Esto es Dos Minutos de Noticias. Bueno, estamos esperando la convocatoria de la Nación en este sentido. El gobernador ha sido bastante explícito. Nosotros tenemos todas las condiciones como para acceder al programa y vamos a discutir todas aquellas cuestiones que tengan que ser discutidas y analizadas para poder incorporar. ¿La deuda sigue habiendo discusiones respecto a este tema o es un tema cerrado? No, no, básicamente la cuestión es que nos permitan sentarnos a analizar los temas pendientes que quedan que son los reclamos que se han hecho a la Corte porque los reclamos de las provincias tienen dos vías. Una vía administrativa y una vía judicial. La gestión anterior prefirió instalar la acción judicial y ustedes saben que cuando se instala una acción judicial los procedimientos formales con otro poder no son los mismos que en la instancia administrativa. Entonces a esto me refiero cuando tenemos que ver cómo resolvemos estos temas. Esto fue Dos Minutos de Noticias.